¿Eh? ¡Ale! 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 ¡Vaya a restaurarte! ¿Quién es que tu permiso de llegar aquí? ¿Ale? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Nos hemos tomado la granja? ¿Vamos a tomar la granja? ¿Vamos a tomar la granja? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Tiene que arrega? ¡Vamos! 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 Yo tengo un foto de mi hija. Ya si yo puedo hacer un video de un video. Creo que la 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 la. Vamos a ponerle un dólar. ¿Quién tiene que meterle a la la?